TITULARES EN TELE ANTIOQUIA NOTICIAS Drama humanitario, se recrudece la situación en Ituango, ahora hay un brote de COVID-19 en uno de los albergues. Más desplazados, al casco urbano no paran de llegar campesinos desde las veredas amedrentados por los violentos y ya empiezan a escasear algunos víveres por los daños en la vía a causa del invierno. Insólito, una docente de apartado engañaba en las clases virtuales a sus estudiantes, los convencía de desnudarse para fotografías y videos eróticos y al parecer luego vendía el material en internet. Nuevos alcaldes, Jaime Humberto Salazar Botero es el nuevo alcalde del municipio de Titiribí y Dawinson Gómez fue elegido como nuevo alcalde de Tarazá, ambos reemplazarán a los mandatarios fallecidos por COVID-19. Abstención, si bien los comicios transcurrieron en completa calma y bajo estrictos protocolos de bioseguridad, a las urnas solo asistieron 13.464 personas. Tristeza, falleció Carolo, el afamado precursor del Festival de Ancón en 1971 y creador de la revista El Pellisco. Puerta a puerta, en Bello se capacitan las comunidades vulnerables para evitar el riesgo y los efectos negativos ante situaciones de emergencia. A auxilios, Colombia tiene disponibles más de 112.000 subsidios para la compra de vivienda. Retos, este martes 27 de julio inician las ferias Colombia Moda y Colombia Tex en su formato presencial. El sector textil confección busca recuperarse económicamente después de la pandemia y desarrollar mercados emergentes. Rescatados, dos osos perezosos que serían sacrificados por los daños que causaban implantaciones de frutas en zona rural de Amalfi, fueron salvados por los bomberos.